Los abuelos que están aquí y tenemos el dono de dedicar una princesa, el señor abuelo de la familia. Mira, ahí es un padre. En la familia, a la pelada, pasen aquí arriba. Esta es una de estas dedicaciones que me alegra hacer, porque esta es una línea de milagro. Todos que trabajan en la oficina saben que milagro de Stephen Harman es la que hace los libros de la iglesia y trabaja en la iglesia años y años y años y años y años y años. Y Dios ha contestado su oración con una bella niña María Gabriela. Nosotros sabemos que este tiempo no es simplemente un ritmo, es un voto sagrado. Es un voto cuando los niños no saben qué está pasando, los padres hacen un compromiso. Y el compromiso que hacen los padres es, prometen criar y educar a su hija en los caminos del Señor. El bautismo, no practicamos el bautismo de bebés. El bautismo es algo muy personal, que la Biblia nos enseña, lo hacemos cuando somos mayor de edad. Es cuando decidimos identificar con la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. Hay muchos ejemplos bíblicos, el mayor de ellos, Jesús mismo, fue dedicado siendo bebé y bautizado siendo mayor. La dedicación no es tanto por el bebé, es por los padres. Es ahora donde los padres hacen este voto diciendo, proverdeos, ser un modelo de la vida cristiana. Ahora, siempre invitamos no solo los padres, pero también invitamos la familia extendida. Porque la familia extendida tiene un parte muy importante también de la crianza de esta criatura. Y ustedes, delante de Dios, y delante de testigos, están haciendo este promesa. Primero pregunto, William, Carmen, y toda la familia, delante de Dios, delante de testigos, prometen ser un ejemplo de la vida cristiana. Prometen borrar por ella, amarla con todo su corazón, disciplinar cuando sea necesario. Nunca rendirá en amar y formar trígrimas caminos del Señor. Pero sobre todo, prometen ser un modelo reconocido. Para que cuando ella es mayor de edad, ella es de edad, yo quiero ser cristiano, como ha sido mi familia. Prometen, prometen, prometen. Vamos a orar, primeramente, por la familia de nuestro Cristo, sino en seguida de este momento. Vamos a orar. Los hermanos, estiramos nuestros hermanos, por favor, enseñando unidad, para bendecir esta hermosa familia. Señor, te hago gracias en esta mañana por esta linda familia, por el día de aquí. Pero especialmente, Señor, oramos por William, realmente, Señor, en esta mañana con los papis de esta criatura, Señor. Queremos bendecirle a ellos, Señor, y ven de aquí, Señor. De que Tú lo puedas, Señor, llevar de este camino, por esta tarea, por esta responsabilidad. Y que ellos cuenten con Tu Palabra, con una guía principal, Señor, pero que también sus vidas sean un ejemplo para su hija, Señor. Y te pedimos, Señor, que Tú lo veas en todos los últimos recursos necesarios, económicos, de salud, de humanidad, en toda la familia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo levanto María Gabriela delante de Ti y doy gracias, Señor, por su vida. Una vida, Señor, la cual has bendecido con una familia con tradición larga en la vida de la iglesia y en Cristo Señor, yo bendigo a este niño Le pido, Señor Jesús, que la cuida Pídele, Señor, de malos caminos, malos amigos y las enfermedades del mundo Yo la dedico a ti en esta mañana, Señor Jesús Y le pido que este niño sea bendecido Gracias por sí Amén Que le invito, miren Amén Si, por eso, claro, soy para ti Yo veo que es la niña y diría, ok, ya lo hago Amén Que Dios nos bendiga en toda la familia Gracias ¿Por qué no saluden esta mañana a la persona que está a su lado? ¿Por qué usted se sienta? ¿Sabe qué divertido es poder hacer la vida juntos? Que puede estar aquí en esta mañana o en este día De poder reconocer a nuestro Dios De poder honrarle a Él Y sobre todo de poder escuchar lo que Él tiene para nosotros Para poder dar el siguiente paso a nuestras vidas ¿Sabe? Como les estábamos comentando el día de ayer Es un día súper, súper divertido, desafiante Principalmente a nosotros nos tocó salir con el Ministerio de Hombres de la Iglesia Y fuimos a la Comandancia de Imánsito Ellos tienen más o menos unos 600 efectivos ahí Y entramos en la lancha de 120 personas Con color rojo Estábamos con la pintura, con baldes, con las brochas Y comenzamos a pedir el permiso Que hago oficina Por favor salgan Salgan de las oficinas, de la cuna, del gimnasio Que íbamos a pintar Y en un momento y en un grupo de interés